Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es una hora rarita. ¿Quién ya comió? Ok, los demás saliendo nos vamos, yo invito, así que no hay problema. Bueno, me voy a presentar muy rápido. Soy Laura Curiel. Estoy trabajando actualmente en esa empresa que se llama MIT, Mercado Tecnia, Ideas y Tecnología. Somos una empresa que está dedicada a procesamiento de pagos, alternativas que hay para que puedan hacerse pagos ya sea presenciales, online y demás. Y todo esto, bueno, está muy de la mano con este evento porque hoy el comercio online es una tendencia durísima y bueno, pues para nosotros era muy importante estar cerca de este evento. Pero bueno, además en MIT estamos impulsando dos iniciativas que se llaman MITOS AX, que es una aceleradora en la que vamos a apoyar emprendedores para que puedan definir sus modelos o los modelos más eficientes para sus medios de pago. Y la otra alternativa es MITOS ED y es educación. Vamos a estar dando capacitaciones a universitarios principalmente para que entiendan lo que son los medios de pago. Es toda una caja negra que luego no entendemos bien cómo funciona y entonces es importante ir aprendiendo para profesionalizar el sector. Bueno, eso hago. Luego, he estado trabajando mucho tiempo con emprendedores, llevo más o menos 10 años trabajando con emprendedores y una de las partes en las que más me he metido es en ver la relación que existe entre un emprendedor y un inversionista. Ver cómo el inversionista, aparte de darles dinero en sus proyectos, también les da conocimiento, les da experiencia, les da contactos. Entonces, he estado trabajando muchísimo en ese tema y recientemente, bueno, hace un par de meses todavía, trabajaba en Startup México, en esta incubadora. ¿Quién conoce Startup México? Muy bien. Bueno, Startup México es una incubadora de alto impacto y yo estaba dirigiendo el programa de incubación. Algunos de mis emprendedores están por aquí, al ratito también les presento. Pero, bueno, una de las herramientas que más usábamos en Startup México, en el programa de incubación, es esta tabla de validación de la que vamos a estar platicando, ¿sí? Es súper importante que ustedes validen sus proyectos de negocio y que no piensan que es una pérdida de tiempo, sino que le dediquen tiempo a estar seguros de que lo que van a presentar, de lo que van a sacar al mercado, es algo que el mercado quiere, ¿sale? Bueno. Solamente hay un error que mata a las Startups, ¿sí? Y ese error es no hacer lo que los clientes quieren, lo que los usuarios quieren, ¿sí? Y ojo, porque sobre todo la gente que es muy, muy, muy creativa, como por ejemplo los diseñadores, los programadores, ¿sí? Que tienen una mente tan creativa que va tan rápido, ustedes creen que lo que ustedes están haciendo es lo que todo el mundo cree, pero nada más lo suponen, ¿sí? Y dedican horas, porque para ustedes es encantador estar sentado frente a la computadora, diseñando, programando, haciendo, todo. Cuando se dan cuenta meses más tarde, salen al mercado y resulta que nadie lo quiere, que no es lo que el mercado estaba buscando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunos experimentos. El 98%, 98% de los emprendimientos fracasan por falta de validación, ¿sí? O sea, eso quiere decir que prácticamente solo una Startup de cada 10 va a triunfar. Y mucho se relaciona con no haber validado. Los emprendedores, ya lo decía, dedican muchísimo tiempo a desarrollar productos y servicios, ¿no? Que luego nadie quiere. ¿Cómo esto? ¿No? A nadie le interesa. No es la forma a través de la cual queremos tener cuadritos en el abdomen. Sí queremos tener cuadritos en el abdomen, pero no así, ¿ok? Entonces, ya gastamos tiempo, dinero, muchísimos recursos en estar haciendo un producto que responde aparentemente a una necesidad de nuestros usuarios, pero que no es lo que ellos quieren, ¿sí? Antes de lanzarse, antes de lanzarse, hacer su producto o servicio, ustedes, y yo lo diría por el contexto de este evento, antes de desarrollar, ¿sí? Antes de que se pasen 10.000 horas codeando, entiendan qué tan grande es el problema, ¿sí? O sea, ok, queremos tener cuadritos en el abdomen. ¿Cuánta gente quiere tener cuadritos en el abdomen? ¿Cuántos? ¿Qué tan grande es el problema? ¿Pueden vivir sin eso o no pueden vivir sin eso? ¿Cómo lo está resolviendo la gente, el usuario, sí? ¿De qué manera la gente está resolviendo ese problema que es importante? Si lo están resolviendo de formas súper baratas, caseras, pero que son funcionales, va a ser muy difícil que estén dispuestos a pagar por lo que ustedes están haciendo y que además de todo paguen lo suficiente para que ustedes puedan tener un rendimiento positivo, ¿de acuerdo? También es importante entender qué tan dispuestos están ellos a hacer algo para resolver ese problema. Sí es un problema, pero bueno, de alguna manera no importa, o sea, lo hago una vez al año, no pasa nada. No importa que no se resuelva, entonces hay que ver qué tanto ponemos, qué tantos recursos metemos para desarrollarlo. Entonces vamos a empezar con esto que es una tabla de validación. La tabla de validación no es otra cosa que hacer experimentos alrededor de su producto o servicio antes de lanzarlo, ¿sí? Esta es la tabla, algunos de ustedes ya tienen esas tablas, sean compartidos y enséñenlas a su compañero de junto, pero esta tabla la pueden encontrar en internet, no es mía, es una tabla que pueden encontrar con esta marca de Javelin y está en muchísimos formatos, la pueden imprimir, o sea, está súper disponible para ustedes. Si no, de todos modos, al final de la plática voy a dar mi correo, me escriben y se las mando al que quiera, o creo que aquí nos pueden ayudar también a mandárselas desde el escenario, ¿va? Bueno, entonces vamos a ir trabajando en esta tabla. Una idea es una cosa tan grande que lo que tenemos que hacer es descomponerla en pequeños pedacitos, tal cual Jack el Destripador, ¿sí? O sea, tenemos que partir esa idea en mil partes para poder entender cada uno de sus componentes. El paso uno es hacer hipótesis alrededor de su producto o servicio, ¿sí? Hay tres tipos de hipótesis, hipótesis de cliente, hipótesis de problema y hipótesis de solución, ¿sí? Ahí está un ejemplo clarísimo, lo ven, ¿no? Quién es el cliente, qué problema tiene y cómo lo estamos resolviendo ahora. ¡Qué fácil! Aquí la solución ya está hecha. Normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a esto no tenemos la solución, tenemos ideas de cómo solucionarlo, pero no tenemos la solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Del lado izquierdo de la tabla es donde nosotros vamos a trabajar nuestras lluvia de ideas, ¿sí? O sea, todas las ideas que están alrededor de lo que queremos evaluar. Del lado derecho es la parte de ejecución, o sea, acá pienso y allá actúo, ¿sí? Tienen que formular las hipótesis de la manera más fácil que sea posible, ¿sí? No se compliquen haciendo hipótesis súper avanzadas o súper etéreas, o sea, sean claros, consistentes y muy, muy, muy básicos, muy sencillos. Vamos a empezar con pensar en los segmentos de mercado. O sea, en este problema que yo estoy identificando, ¿sí? Y que yo tengo una solución que está padrísima, que me encanta, ¿a quién está dirigida? ¿Quiénes son ese grupo de personas que se van a beneficiar con lo que yo estoy pensando? Con lo que yo estoy pensando sacar al mercado, ¿sí? Con lo que yo estoy pensando proponer. Entonces, por ejemplo, tenemos, vamos a tomar el ejemplo de que yo quiero hacer una plataforma, ¿sí? Para poner en contacto a emprendedores con diseñadores, ¿sí? Los emprendedores necesitan muchísimas cosas de los emprendedores, que les hagan, digo, de los diseñadores, que les hagan su logo, que les hagan todo el material que ustedes van a sacar para poder promocionar su negocio. Ok, bueno, entonces, por un lado tengo a los emprendedores, por otro lado tengo a los diseñadores. ¿Cómo los pongo en contacto, sí? Entonces, a mí se me ocurre la idea de una plataforma, una red social en donde los voy a presentar. Entonces, pongo en los cuadritos de allá a mis usuarios. ¿Quiénes son mis usuarios? Ok, emprendedores, pero mis usuarios también son los diseñadores, ¿cierto? Si ellos no quieren estar dentro de mi plataforma, entonces voy a tener un problema, ¿sí? No se va a cumplir mi hipótesis. Ok, entonces yo voy poniendo a todos y cada uno de los segmentos de clientes que identifico. Tengo que describirlos detalladamente. Emprendedores que van empezando su idea, que son entre este y este sector, que han sido, no sé, que han recibido financiamiento porque pues que ya tengan lana para poderme pagar, que estén a punto de salir al mercado, en fin, ¿no? Bueno, voy detallándolos. Y luego diseñadores, yo puedo decir, diseñadores buenísimos, súper experimentados, que se dediquen muchísimo a imagen corporativa. Ok, esos son mis dos perfiles. Los identifico claramente y así yo voy a saber, como esto se trata de experimentar, de preguntar, entonces yo voy a saber con quién hablar, ¿sí? El problema, el problema que tienen estos dos, ya dijimos, es que no se pueden poner de acuerdo. O ese es mi supuesto. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo le hago para que se encuentren? ¿Sí? A través de una red social. Ok, yo me tengo que poner en los zapatos de estos usuarios. Lo pongo, ¿ok? En mi siguiente renglón. Tercero. Antes de decir cuál es la solución que voy a proponer, ¿sí? Que yo ya la traigo en mente, ¿ok? Pero antes de decir cuál es la solución, tengo que entender muy bien a mi cliente y su problema. Cada cliente tiene un problema. Y cada problema tiene también, o sea, hay un camino hacia la solución. Pero no toda solución tiene un problema. O sea, lo podemos hacer así, pero no lo podemos hacer así. Y eso es lo que queremos buscar. ¿Ok? Ese sentido de las cosas es el que queremos buscar. No es, ya tengo la solución. Ay, no era un problema. ¿Sí? Va de aquí para allá. Bueno, el paso dos está relacionado con los supuestos. Esas cosas que yo tengo en mente por las que creo que esto es un problema. Todos los supuestos son relevantes. Ninguna idea es tonta. ¿Sí? Todos los supuestos son relevantes. Entonces, tengo que hacer todo un ejercicio de pensar cuáles son todos los supuestos que están alrededor de mi idea. ¿No? Entonces, por ejemplo, un supuesto puede ser les cuesta trabajo ponerse de acuerdo. Les cuesta trabajo ponerse en contacto. Eso es un supuesto. Eso es lo que yo estoy asumiendo. Por otro lado, también estoy asumiendo que los emprendedores necesitan un desarrollo de imagen corporativa. Es un supuesto, ¿no? Yo creo que es así, pero vamos a ver. Por otro lado, también estoy dándome cuenta de que hay diseñadores que quieren trabajar con emprendedores. Es otro supuesto, ¿sí? Bueno, ok. Hago todos mis supuestos. Tengo que buscar cuál es el supuesto más riesgoso que está alrededor de mi proyecto. ¿Qué pasaría si ese supuesto más riesgoso se cae? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi supuesto más riesgoso es que los emprendedores y los diseñadores necesitan ponerse en contacto de forma fácil y online, ¿sí? Ese es el supuesto más riesgoso. Si eso se cae, si eso no es verdad, entonces ni para qué desarrollo mi plataforma. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. ¿Me van siguiendo? Si no, pueden levantar la mano en cualquier momento, ¿sale? Ok. Bueno, entonces, lo que vamos a buscar es tener esos supuestos que sean ciertos. ¿Sí? En la medida en la que tengamos más cosas ciertas, podemos definir mejor el tipo de producto o servicio que vamos a lanzar. Los supuestos están relacionados con comportamientos, acciones y formas de pensar que deben ser puestas a prueba. Que están relacionadas principalmente con lo que mi cliente quiere. Olvide decirles que en este momento, o sea, lo que les conviene, aunque identificamos a los dos segmentos, a los emprendedores y a los diseñadores, lo más recomendable es que al principio se pongan en los zapatos solamente de unos. Y lo mejor es ponerte en los zapatos del cliente. Entonces, en este momento no vamos a pensar en los diseñadores, vamos a pensar en los emprendedores. ¿Sí? Esos son los que nos importan ahorita. Tienen que hacer una lista de todos los supuestos que sean relevantes para ustedes, para ver si su producto o servicio va a funcionar, su plataforma va a funcionar. El supuesto más riesgoso, entonces, es el más importante. Es el que va, de él va a depender la viabilidad de nuestra plataforma. ¿Sí? El más desconocido, el que tenemos dudas, aunque creamos que lo tenemos muy claro, pero finalmente es, sí, claro, es obvio, los tengo que poner en contacto, sí, vamos a ver qué tan obvio, sí, vamos a ver qué tan dispuestos están. Bueno, lo ponemos al lado derecho de la tabla. Ahora, si el supuesto más riesgoso no puede ser probado, no encontramos elementos que nos digan que eso es verdad, apaguen todo y váyanse. Esa no era la alternativa. Busquen otra, ¿sí? Pero esa no era la alternativa. Si es falsa, ahí se acabó. ¿Sí? Ahí se acabó esa idea. No quiere decir que no puedan seguir haciendo cosas, pero no bajo el esquema en el que ustedes estaban pensando. Paso tres. Y este es un paso súper importante. Y tiene que ver con experimentar. Con salir y hacer pruebas. No se puede experimentar sentados en su computadora. O bueno, hay algunas formas ya de experimentar. Pero lo mejor es salir y preguntar, salir y buscar a la gente y decirle, a ver, vamos a encontrar un emprendedor que tenga las características de lo que yo estoy diciendo. Un emprendedor que está creando su propia empresa, que tiene financiamiento, que está a punto de salir al mercado, no sé qué. Me acerco con ese emprendedor y le empiezo a hacer preguntas, ¿sí? Ahora, hay muchas técnicas que no nos van a dar para verlas en esta presentación. Pero hay muchas técnicas para preguntar, ¿sí? Si tú preguntas directamente, y además de todo, también hay que ver el contexto en el que vas a preguntar, la forma en la que vas a preguntar. Si tú llegas con una persona ahorita, están pasando 10 mil personas, ¿no? Y volteas y les dices, oye, ¿pagarías por un servicio que te ayude a ponerte en contacto con emprendedores y diseñadores? O sea, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién eres? ¿Qué? O sea... O van a voltear y les van a decir, sí, claro. Sí, seguro. O van a voltear y no. O sea... Entonces hay que generar un ambiente en el que sea fácil preguntar. Y en el que encontremos personas que nos puedan dar realmente esa respuesta que estamos buscando. ¿Sí? Crear todo un ambiente alrededor de lo que vamos a preguntar. Y no preguntar directamente. ¿Pagarías por un servicio que haga no sé qué, no sé qué? Nos van a decir que sí. Cuando saquemos nuestra página, nadie nos paga. ¿No? Es lo típico. Nadie nos paga. Entonces, más bien las preguntas tienen que ser. ¿Eres emprendedor? Sí. Ok. ¿Estás a punto de lanzar tu idea? Sí. ¿Tienes lana? Sí. Nos acaban de hacer una ronda de inversión. Ok. ¿Necesitas un logo corporativo? Sí. ¿Has necesitado un logo corporativo? Sí. ¿Quién te lo hizo? Mi hermana. Ok. ¿Tu hermana qué es? No, pues muy buena en PowerPoint. Ok. ¿Pero no es diseñadora? No. ¿Ah, sí? Ok. ¿Y le pagaste? No. Me lo intercambió. ¿Y por qué no le pagaste? ¿Por qué no tengo lana? Pues no que sí tienes lana. O sea, sí tienes o no tienes. ¿Por qué no pagaste por eso? Entonces, empezamos a hacer más preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y nos llega la respuesta verdadera. Entonces, a un emprendedor, en ese supuesto, ese sería uno de los que entrevistaríamos, a un emprendedor se le hace más fácil pedírselo a su contacto más cercano, sea experto o no, o sea experto según sus criterios, que acercarse con un profesional. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hacer preguntas así. No, ¿te gustaría que hubiera una página en la que te pusieras en contacto? Es súper retórico. O sea, es, pues cuando suceda, me avisas, ¿no? Ok. Entonces, paso tres, experimenta. Hay tres maneras de experimentar. Una es la entrevista. Pregunta a tus clientes y obtén respuestas relacionadas con lo que quieres. Ya lo vimos ahorita. Segundo, preventa. ¿Sí? Algo que funciona muy bien es decir, a ver, este yo voy a vender clickers para pasar presentaciones. Van a ser súper buenos, ¿no? Porque no hay manera de que se te pase a la siguiente diapositiva, ¿no? Ok. Ese es mi producto. Bueno, estoy en el prototipo. Todavía no tengo. Pero cuando yo lo tenga, va a ser más o menos así. ¿Quieres tenerlo? Ok. La preventa. Normalmente esto va a costar 200 mil, ¿no? Pesos. Bueno, esto. Perdón, me ofusqué, me ofusqué. Pero bueno. Te va a costar 300 pesos esto. Si me lo compras en preventa, te cuesta 250. ¿Estás dispuesto? ¿Sí? Si se los dan, van por buen camino. Bueno, si no les dan esos 250 pesos, algo no está funcionando. Bueno, también hay un factor de, pues no confío, no sé quién eres, no sé si de veras me lo vas a dar, en fin. Algo que nos ayuda a validar mucho ese tipo de cosas, estas preventas o estos prototipos o así, son las plataformas de crowdfunding. ¿Las conocen? ¿Sí? Son excelentes, excelentes medios para validar propuestas emprendedoras. Si ahí la gente está dispuesta a meterle una lana para ayudarte a que tú tengas ese proyecto final, es porque la gente está deseosa de que tú lo logres. Para poder tener acceso a eso que les estás proponiendo. Si nadie apoya tu campaña, nadie va a comprar después, aunque lo tengas hecho. ¿Sí? O las descargas gratuitas y luego primero haces el freemium y luego haces el premium y cosas así. Ok. Son formas de irte acercando hacia el producto final que tú vas a querer tener y ir viendo si la gente, tu usuario final, está dispuesto o no a tenerlo. Por ejemplo, en este caso que yo les he estado diciendo de las plataformas para poner en contacto a emprendedores y diseñadores, una muy buena forma de preventa sería que yo hiciera una landing page, por ejemplo, y dijera, si eres emprendedor y quieres pagar por un logo, te cuesta, vamos a tener un paquete que te va a costar tanto. No le estoy diciendo que me pague en este momento, pero le estoy diciendo que me deje sus datos. Si me deja sus datos es porque le gustó el mensaje que yo transmití a través de mi landing page y está interesado en el servicio que yo estoy ofreciendo. Si no me dejan sus datos o si ni siquiera llegan a la búsqueda que yo estoy planeando de diseñadores, emprendedores, no sé qué, no hay un problema ahí. Vamos teniendo información que nos sirve para validar. Por otro lado, también podría decir, bueno, y si eres diseñador, entonces regístrate en esta base. Entonces, ¿quieres dar tú un servicio a emprendedores a través de una plataforma, no sé qué? ¿Quieres hacerlo? Sí, déjame tus datos. Si ves que esto empieza a tener una razón de ser, entonces vas por buen camino. Tendrás que ir haciendo ajustes siempre, siempre, siempre. Pero una cosa es hacer ajustes y otra cosa es cambiar radicalmente la idea. Otra manera es, bueno, esto que les estoy contando tiene que ver un poco con esto del concierge, es el ir haciendo pruebas que vayan funcionando. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo en mi landing page el dato de 20 emprendedores, ¿no? Que dicen estar interesados y que necesitan un logo y que en cuanto yo esté lista con mi plataforma, ellos necesitan un logo. Y por otro lado, tengo a mis diseñadores. Y vamos a suponer que tengo también otros 10 ya registrados. Entonces, yo soy la que está probando este negocio. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y le voy a escribir a uno de los diseñadores. Oye, a ver, vamos a hacer un experimento con un emprendedor. ¿Cuánto vamos a cobrar? Pues en esta ocasión muy barato, para que sea una prueba y veamos todos cómo funciona. ¿No? Ok. ¿Estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto. Sale. Está el emprendedor. Por otro lado, contacto, digo, el diseñador. Por otro lado, contacto al emprendedor. Y le digo, a ver, ya tengo a tu diseñador. Ya está. ¿Qué les parece si hacemos un formato de descripción en donde ustedes me dicen qué es la imagen que quieren transmitir, los valores, los colores, el tamaño, para qué aplicaciones quieren usar el logo que te van a diseñar, etcétera. Ok, dame todas tus características. Perfecto. Yo facilito la relación entre ellos en un principio, pues, truqueada. En una de esas a lo mejor acabo hablándoles por teléfono, acabo, pero hago que las cosas sucedan. Y al final del experimento, vuelto y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron? Y escucho lo que me digan. Escucho lo que me diga el emprendedor. Oye, no, fue imposible. O sea, yo necesito, o sea, era, mándame tus indicaciones. Ya te las mandé. Te las regreso. Así no era. Me manda una propuesta. No sé. No. Entonces yo ya entiendo. Ah, ok. En mi plataforma o tengo un chat o estos dos no se van a poner de acuerdo. ¿Sí? O tengo una posibilidad de llamadas o no se van a poner de acuerdo. ¿No? En fin. Voy haciendo pruebas controladas. Eso es el concierge. Voy haciendo pruebas controladas que me van dando idea de si las cosas funcionan o no funcionan. En los parámetros en los que yo los estoy pensando. ¿Sí? El método que elijas de los tres se va a basar en la cantidad de datos con los que quieran contar y con los que cuenten. ¿Sí? Si ustedes tienen muchísimo acceso al público objetivo al que se van a dirigir, pues a lo mejor fácilmente pueden hacer encuestas. Pero si solamente son muy pocos, están muy ocupados, no tienen tiempo de atendernos, es gente que no nos va a dar una cita fácil. Bueno, pues busquemos tener algunas entrevistas. ¿Sí? Ahora con todo el internet y medios digitales y todo, el hacer pruebas de concierge es muy fácil. Como este ejemplo que les acabo de contar. Entonces, tienen que elegir qué alternativa van a usar de acuerdo con el público objetivo al que quieren llegar. Ahora, además de que están estas tres alternativas, pero no están peleadas una con la otra. No quiere decir que si ya decidimos hacer entrevistas, ya no podemos hacer encuestas. ¿Sí? Podemos hacerlo todo. Nada más hay que ir viendo en qué niveles lo queremos hacer. ¿Va? Bueno. El paso cuatro. Los criterios. Entonces, yo qué es lo que quiero sacar de información sobre esta… O sea, de cuando me acerque a mis usuarios, qué información es la que quiero sacar. ¿No? Entonces, esa información va a estar muy relacionada con mi asunción más riesgosa. ¿Sí? Entonces, ya habíamos dicho que era saber si están dispuestos a pagar por un diseño que hayan contactado a través de medios electrónicos. Eso es lo que queremos probar. No es eso lo que vamos a preguntar, pero eso es lo que queremos probar. Entonces, lo que tenemos que pensar es, voy a hacer cien encuestas, ¿ok? De esas cien encuestas que van a estar muy dirigidas a emprendedores que cumplen completamente mi perfil, ¿cuántos necesito que me contesten que sí a todas mis asunciones? A todos mis supuestos, ¿cuántos necesito que me contesten que sí para que yo pueda pensar que mi negocio va a ser exitoso? Oye, pues a lo mejor puedo decir, bueno, mira, en México el emprendimiento está creciendo muchísimo, cada vez hay más emprendedores, cada vez está habiendo movimiento. Entonces, de todos los que les pregunto, pues con que la mitad digan que más o menos va por ahí el camino, entonces voy a seguir desarrollando, voy a seguir haciendo, pongo mi criterio, 50%, tal cual, porcentaje, ¿no? Y entonces lo que digo es eso, 9 de cada 10 o 5 de cada 10 que entreviste me tienen que responder a esto que sí, ¿sale? Al principio, o sea, este criterio cómo lo fijan, cómo lo van a saber, pues depende de cuánta lana le tienen que meter al desarrollo, ¿no? Si le tienen que meter muchísima lana a ese desarrollo, pues más les vale que mucha gente les conteste positivamente, ¿no? Si le van a meter poquita lana, es un sitio que podemos colgar súper fácil, que no nos va a costar mucho, que todo, pues... Mira, con que dos me contesten que sí, ya la hice, ¿no? Entonces, los criterios o la cantidad que ustedes van a aceptar como un criterio válido, es una cuestión de ustedes, que va muy relacionada con la cantidad de recursos que se necesitan para el desarrollo de ese producto, ¿va? Paso 5. Ya tienen armado todo su rollo, ya tienen todas las reglas del juego, ahora hay que salir y levantar información. Hablen con mucha, 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 muchísima gente, ¿sí? Muchísima gente. Nunca va a ser poco lo que hagan, van a tener información y además de todo, van a ir probando cosas nuevas en las que a lo mejor es... No, olvídalo. Los emprendedores no son, pero nos dimos cuenta que, no sé, o sea, que los pequeños empresarios, esos sí están buscando esto, entonces nos olvidamos de los emprendedores y nos vamos con los pequeños empresarios, ¿sí? Hablen con gente. Los emprendedores tienen muchísimo miedo, muchísimo miedo de compartir sus ideas. ¿Y si me la roban? Si te la roban es porque es chafa, porque cualquiera la puede hacer, porque cualquiera se levanta mañana, se pone las pantuflas y lo hace, así de fácil. Y aún así, si lo hacen, lo relevante es la ejecución. Estos están haciendo lo mismo que yo, pero yo soy más bueno, seguro, yo entiendo perfectamente el mercado, yo entiendo perfectamente a dónde voy, ¿sí? Por ejemplo, simplemente, ¿quiénes de ustedes son usuarios de Uber? Levanten la mano. Muchos, ¿no? ¿Quiénes de ustedes son usuarios de Cabify? Es lo mismo. Prácticamente, ¿sí? En uno pagas de una manera, en otro pagas de otra manera, en uno no sé qué, en otro no sé qué, tiene sus diferencias, pero el problema que les están resolviendo es exactamente el mismo. ¿Quieres un taxi, un conductor, un chofer que llegue por ti a donde tú quieras y que lo pidas por medio de tu teléfono? Es lo mismo. Cabify y Uber. Entonces, no importa. Comparte la información, ¿sí? Checa por qué no te está funcionando. Bueno, y en este momento ni siquiera tenemos nada. Estamos probando ideas, pero no tengan miedo de compartirlas. No tengan miedo, o sea, les empieza a entrar un miedo, así como de, y mañana me voy a marcas y patentes y mañana me voy al, y patento absolutamente todo y me gasto 50 mil millones de pesos en patentar y guardar y cerrar todo. Y luego, y luego no lo haces. Te la pasas más en burocracia y en ver cómo se hace una patente que en hacerlo. Y cuando ya sales al mercado o de pronto ya es, ya salió, ya lo tienen. Pero si yo lo tenía súper patentado, guardado. Sí, pero le cambiaron el punto 32 del no sé qué. Y ya estuvo. ¿Y te lo robaron? Pues no. O a lo mejor sí. Pero ¿qué tiene? Entonces, hablen con gente. Hablen, socialicen su idea. Denla a conocer. Obviamente, no se la regalen al vecino. Nada más. Hablen, busquen información. ¿Sí? Nunca le pregunten, ya se los había dicho, nunca le pregunten a su cliente si está dispuesto a pagar. Mejor pregúntenle. ¿Has pagado por un logotipo corporativo? Sí. ¿Cuánto? 300 pesos. O sea, pues, ¿quién te lo hizo? ¿No? ¿Alguna vez has recibido los servicios de un diseñador? Sí. ¿Para qué? Ah, pues nos hicieron toda la imagen de un evento de la universidad. Ok. ¿Cuánto les pagaste? Ah, pues les pagamos tanto porque nos hicieron A, B, C, D, A. Ok. A mí ya me queda claro que sí están dispuestos a pagar. ¿Y cuánto están dispuestos a pagar? ¿No? A diferencia de si yo les digo, ¿estás dispuesto a pagar mil pesos por un logotipo corporativo? Sí. ¿Seguro? O, no, es carísimo. No, pues es que no tienes ni idea. En tu vida has hecho un logotipo. En tu vida has visto lo que implica hacer un logotipo. Por eso te parece carísimo. Entonces, no me interesa tu opinión. ¿No? Me interesa la opinión de alguien que sepa, que conozca y que es al que yo le voy a vender. Ok. Bueno. Alternativa, entonces, ya lo habíamos dicho. Crea una landing page. Ve si la gente está dispuesta a pagar o a registrar sus datos. O a descargar, a hacer las descargas de tu aplicación. Si están dispuestos a bajar una versión beta de lo que tú estás probando, entonces, vas por buen camino. Si no, mejor para. No sigas gastando tiempo y recursos. Paso 6. Hay que analizar esa información. Ok. Ya tengo todo el levantamiento de información que hice. Ahora, ¿qué hago con eso? Ahora tengo que ver qué decisiones voy a tomar. Si ustedes levantaron información, como locos, para después decir, bueno, no importa, yo voy a seguir haciendo mi página. Estos no saben. No lo hubieras hecho. ¿Sí? Toma la información que te están dando. Analiza la información que te están dando. Y tu decisión tiene que ser, bueno, ¿sigo igual? Pues sí, por el momento sí, vale la pena seguir igual. O le cambio un poquito. Y si le voy a cambiar un poquito, ¿qué es eso que voy a cambiar? ¿Qué es esa parte que más le dolió a mi usuario en lo que yo dije? O qué cosas aprendí que no había visto y que son relevantes para que mi proyecto tenga éxito. ¿Sí? Analicen la información. Aprende de lo que te digan, pero también de lo que no te digan. ¿Sí? O sea, esas cosas que se quedaron callados, que no te dijeron eso. Nadie te dijo, ay sí, por fin, un servicio. Un servicio. O sea, es que es dificilísimo ponerme en contacto. Si nadie te dice eso, a nadie le importa, a nadie le interesa. ¿Sí? Y un aprendizaje rapidísimo de esto es fracasa rápido y barato. No tengan miedo de decir, ay pues la idea que tenía, mira, guardada o al congelador o a la basura. No importa, equivóquense. La ventaja de equivocarse es que la siguiente vez que hagan algo lo van a hacer mejor. Porque ya aprendieron cosas. ¿Sí? No está mal equivocarse. Está más mal quedarse obstinados en voy a sacar esto, voy a sacar esto, voy a sacar esto. Me cueste lo que me cueste. Y créanme, he visto casos en que les ha costado muchísimo. Y no hay nada, sigue sin haber nada. Y es tristísimo. Pero tiene que ver con esa obstinación. Una cosa es perseverancia y otra cosa es obstinación. ¿Sí? No se venzan a la primera. Pero no se pongan a… Ahora lo saco porque lo saco a como de lugar y total ya me harán caso y ya servirán. No es así, la gente no cambia. ¿Sí? Ahí. ¿Y ahora? Bueno, entonces. ¿Analizamos? ¿No quiere? Pues no analizamos. Ya. Analizamos, tomamos decisiones, eso es lo más importante. Y definimos soluciones, soluciones viables, soluciones buenas. ¿Ok? Si los resultados no concuerdan con los criterios que tú estás pensando, pivota, cambia. ¿Ok? Se vale pivotar cuantas veces sea necesario. Cuando pivotas, algunas hipótesis que tú habías pensado, a lo mejor vamos a decir, no, bueno, o sea, es que estos de plano no se van a poder poner de acuerdo en un medio online. No lo voy a lograr, bueno, pues entonces me voy por una oficina, pero eso ya es otra solución. Entonces tienes que probar otra vez, antes de pagar una renta y me comprometo y hago y… ¿no? Entonces tienes que entender en dónde está el punto de éxito de tu proyecto. Si los resultados exceden tus criterios, persevera. No pares. Pase lo que pase. Te digan lo que te digan. ¿Sí? Y mira que a veces a los emprendedores les pasa que se acercan con expertos que les dicen, eso no va a funcionar. No estamos en ese momento de la vida. ¿Sí? No hay posibilidad de que eso suceda. Pues sí, pero también eso pasaba cuando Henry Ford hizo el coche T, ¿no? También le decían, no, la gente anda en caballo, anda en carretas, no les gustan los coches, no hay caminos, no hay carreteras, no es el momento. Era el momento. ¿Sí? Perseveren. Estos son los niveles. Los niveles son, crea tu idea, experimenta con ella, haz ejercicios de preventa, de prueba, de ver si la gente de verdad está dispuesta a comprártelo, a pagar por eso, o a inscribirse, o a usarlo, o a bajarlo, a descargarlo, como sea, pónganle la palabra que quieran, haz algunas pruebas controladas de las cosas y después mejora tu prototipo. Haz un prototipo y haz cuanto sea necesario. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo. Estos son mis datos y dejo este tiempo más bien para preguntas y respuestas, si es que quedó alguna duda. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, nada más levántenme la mano y ahorita les hacemos llegar al micro. ¿Alguien que quiera algún comentario, alguna duda para nuestra ponente del día de hoy? Oigan, antes de que se vayan, ¿me regalan una foto? Hola, buenas tardes. Ahora sí. Hola Laura, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Andrea. Me quedó un poquito de duda, ¿cuál es la diferencia entre la preventa y el concierge? Ok, la preventa es cuando tú ya tienes algo que puedes, más bien, el concierge es cuando tú ya tienes una alternativa en la que puedes hacer un ejercicio real, ¿sí? No va a funcionar así, no se van a poner de acuerdo así emprendedores y diseñadores, pero yo puedo estar de intermediario, ¿sí? Un prototipo, por eso. Más bien, tú tienes, tú como creador de eso, tienes todo en tus manos para probarlo, o sea, puedes hacer, ok, tienes los contactos de un lado, los contactos del otro lado, tú los puedes poner en contacto a través de ti. Tú medias la relación entre ellos, por ejemplo. Ahora, no pensemos en concierge para este ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo de concierge para un Uber, por ejemplo. Como para una aplicación, por ejemplo, ¿cómo haces esa prueba? ¿Una aplicación como...? Por ejemplo, para una aplicación para un restaurante. Ok. ¿Cómo lo pones en preventa o haces un concierge? ¿Cuál es la...? ¿El cliente te lo va a comprar? El restaurante. El restaurante te lo va a comprar, ok. Bueno, tú puedes probar las dos cosas, puedes llegar con ese restaurante y decirle, a ver, aquí está mi software, mira, aquí está mi app. Estás, pero todavía está en boots, ¿no? O sea, todavía están nada más las imágenes, pero esto te va a dar este servicio y entonces la cocina se va a enterar más rápido de lo que tiene que hacer, no sé qué, da, da, da. Ok. Vas a quitar tiempos muertos entre meseros y tal, esos son los beneficios de mi app. Ok. Todavía no está funcionando, todavía no está así. Ok. ¿Estás dispuesto a pagarme por esto? Si tú me pagas ahorita, la licencia te va a costar 500 pesos más barata que si me la compras en 10 meses. Eso es cuando tú vas a tener algo que hacer. Cuando tú vas a hacer un concierge, ahí sería más bien, yo quiero probar que mi supuesto es real, que tú necesitas que la información de tu mesa a tu cocina llegue más rápido. Bueno, no va a funcionar así, pero lo vamos a probar con WhatsApp. No va a funcionar así. Tu app va a ser mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más no sé qué, pero lo vamos a probar con WhatsApp. Entonces, el mesero en ese segundo toma una nota de voz y dice, no sé, o sea, digo, me la estoy inventando ahorita. Entonces podríamos hacer las dos, ¿no? Puedes hacer las dos. Muchas gracias. Sí, seguro. ¿Quién más? A ver, aquí hay una y hay una y ahí hay una. Sale. Hola Laura, ¿qué landing page nos recomendarías para utilizar o cómo podemos hacerlas? Las landing page tienen que ser lo más parecido a lo que tú vas a tener como algo final. ¿Sí? Tienes que hacer lo que se parezca lo más real a lo que tú realmente vas a tener. Y tienes que transmitir el mensaje adecuado. Es muy riesgoso tener landing page que no transmiten un mensaje adecuado. Entonces, lo que yo te recomiendo muchísimo es cuidar qué tipo de información realmente quieres sacar. ¿Qué es lo que quieres sacar? Por ejemplo, en este caso, ¿tú quieres sacar información de diseñadores o de emprendedores? ¿De qué te urge más? ¿Sí? Pues, ¿quieres sacar más información de diseñadores? Bueno, ok. Entonces, tengo que hacer un cuestionario, un rellena tus datos que sea lo más sencillo. Ahora, si yo estoy queriendo vender imagen, estoy queriendo vender diseño, no puedo hacer una landing page chaza porque nadie me va a comprar. Van a decir, no, bueno, si así les quedó su landing page, imagínate lo que me van a comprar. Una vez me tocó en un concurso de emprendedores, me tocó unos emprendedores que proponían un producto, en realidad, no me acuerdo exactamente de qué era, pero un producto súper tecnológico, padrísimo, casi casi que tú podías poner un holograma en tu mano del producto que querías comercializar, ¿no? Ok, el pitch que me hicieron, me lo hicieron por Skype. Y yo les decía, ok, voltea tu cámara para que te vea, ¿no? No podían. Bueno, ok, no importa, compárteme tu presentación. O sea, ¿cómo? ¿Te la mando por mail? ¿Cómo yo te voy a creer a ti que tú vas a hacer un holograma en tu mano del producto X si no eres capaz de voltear una cámara de Skype? ¿Sí? O de compartirme tu presentación al mismo tiempo. Olvídalo, ¿no? Entonces, tu landing page, volviendo a tu pregunta, tiene que ser completamente acorde a lo que tú quieres transmitir y tiene que tener mucha más, o sea, una landing page no puede resolverlo todo. Entonces, tienes que pensar hacia dónde vas, qué es lo que más te urge y qué es lo que quieres. ¿Sale? Gracias. La otra estaba ahí. ¿Sí? Hace rato mencionabas, para medir, tendrías que medir si tu producto o servicio está solucionando una enfermedad, digamos así, un problema. Un problema. Ok. Si no existe este problema porque el servicio es, no soluciona un problema, es más bien como un servicio de lujo, ¿cómo mides eso? Entonces, respecto a lo que tú dijiste, creo que es más difícil medirlo. Mira, te voy a decir el tema, el problema es una mala traducción del inglés, tú sabes que muchas cosas del emprendimiento se trabajan en inglés. En realidad la traducción es pain, es dolor. ¿Qué es un dolor para el usuario? Lo digo en problema porque luego es como, dolor, pues si no voy a vender medicinas, en fin. Entonces, se ha usado la palabra problema, pero en realidad de lo que estamos hablando es de un dolor. En productos de lujo, también puede haber dolores. O sea, ¿cuál es el dolor? Es difícil de conseguirlo, es mucho más, a lo mejor no es tan nice obtenerlo como lo estoy obteniendo y quiero otras formas, pero ahí hay un dolor y ese es el que tienes que aprender. O sea, ese es el que tú tienes que entender. Entonces, hay un dolor, aunque sean productos de lujo. No hay un dolor en el, o sea, yo necesito comida. Una cosa es necesitar comida y otra cosa es necesitar caviar. Pero ese no es el dolor que tú estás probando. El dolor que tú estás probando es, la persona que come caviar tiene un problema para conseguirlo. Por ejemplo, eso es lo que tienes que definir tú, eso es lo que tienes que separar tú. Suena ilógico que alguien tenga un dolor por no poder comer caviar, pero es verdad. O sea, existe, ¿no? Eso es lo que tú tienes que definir. ¿Aquí? Sí, ¿qué tal? ¿Actualmente tu empresa o la empresa en la que estás trabajando presta servicios de incubación para nuevos emprendedores? No exactamente. Somos una aceleradora, pero solamente aceleradora en medios de pago. Y la manera en la que vamos a empezar a acercarnos fuertemente con los emprendedores es a través de bootcamps y de workshops. Entonces, yo voy a empezar en alianzas con varias incubadoras de México y no solamente del DF, sino de México, a empezar a dar estos, casi casi que los cinco puntos básicos que tiene que entender un emprendedor que va a entrar al e-commerce sobre medios de pago. Fraude, prevención del riesgo, medios de pago, electrónicos, con no sé qué. Cinco cosas y esas cosas yo las voy a ir a transmitir a un grupo grande de emprendedores. Después, pueden surgir de ese grupo un par o emprendedores que me digan, oye, a mí me interesa esta parte, no entiendo y tengo este problema específico. Ah, ok, bueno, vente, te damos una sesión específica en la que te ayudamos o te acompañamos durante un tiempo. De hecho, ya lo estamos haciendo. Tenemos un par de empresas con las que ya lo estamos haciendo. Pero no somos una aceleradora como normalmente funcionan las aceleradoras, no somos así. O sea, te vamos a hacer más rápido y más eficiente tus medios de pago electrónicos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Por aquí había una pregunta. A ver, aquí hay una, ahí hay una y no sé si nos da tiempo. Sí, ¿verdad? Y aquí hay... Ok. Hace ratito, perdón, acá, acá. Nos habías comentado que había una plataforma donde los emprendedores, pueden subir sus propuestas y ver si hay gente que está dispuesta a invertir en eso. Pero, y le dijiste el nombre, pero realmente no me acuerdo. ¿Cuál es? Crowdfunding. El crowdfunding no es una plataforma, es una tendencia que te sirve para poner a prueba tus proyectos, para obtener los primeros pesos que necesitas para poner a prueba una idea. Hay varios tipos de crowdfunding. Hay crowdfunding por recompensa. Entonces, tú me das una lana y yo te doy una postal diciéndote muchas gracias. O otras que sí tienen crowdfunding, por ejemplo, por acciones de la empresa. Y entonces, si tú me das dinero, yo te doy parte de mi empresa. ¿Sí? Por ejemplo, les recomiendo checar Play Business, Fondeadora. Ahí van a encontrar información de cuál es la plataforma que más les ayuda. Pero es crowdfunding y es todo un movimiento. ¿Sale? Gracias. Aquí también había otra, un micrófono aquí en medio. Bueno, buenas tardes. Igualí me estoy desviando un poquito, no sé. Tenía alguna duda sobre lo que dijo la compañera hace un momento sobre la app del restaurante. Bueno, decía, yo llego con un prototipo y le digo, mira, aquí está mi prototipo, yo te lo vendo en tanto. Pero, bueno, yo tenía, bueno, yo creo que al cliente le gusta comprar, más no que le venan. O sea, tú puedes llegar y decirle, aquí está mi prototipo, es tanto, creo que no es muy, bueno, no es muy, ¿cómo podría decirlo? Pues no sería la forma más correcta de llegar a vender un producto, o sí. Mira, cada mercado tiene sus formas, cada mercado tiene sus formas de actuación, ¿no? Por ejemplo, en una, en coches, sí te llegan a vender, ¿no? En servicios, pues a lo mejor es como, híjole, no me vendas, dime cómo me vas a resolver y así. Pero yo creo que más bien tu pregunta es una cuestión no tanto de validación, sino como de venta, de la técnica de la venta más adecuada para esto. Ahora, esto solamente nos sirve para antes, o sea, si tú vas a hacer algo súper caro, ¿sí? Un producto muy, muy, muy caro. Entonces, tú no puedes esperarte a ver si lo vas a hacer y ver si te lo van a comprar. Entonces, la preventa funciona muy bien para, mira, en cuanto esté listo, tráemelo, sí lo quiero, sí me interesa, ¿no? Entonces, cada mercado se rige de manera diferente y tiene formas de venta que son muy distintas. O sea, depende de lo que estás vendiendo, hay que llegar de una manera o de la otra. Gracias. A ti. Ahí atrás había una. Hola, primero muchas gracias por la conferencia, muy padre. Y también comentaste de fracasa rápido y barato. ¿Cuál sería el parámetro para decir cuánto es barato y cuánto es rápido? ¿Cuánto es barato? Depende de tu producto. Si es un producto al que hay que invertirle muchísimo, pues va a estar medio complicado que fracases barato. Finalmente te va a costar. Pero es barato en la medida en la que no le seguiste metiendo más dinero ni más recursos a algo que no va a funcionar. Desgraciadamente no hay una fórmula mágica para poder decir, hasta aquí llegó este punto y esto sí va a ser exitoso. O sea, no es como, a ver, nadie se mueva, ok, de aquí para acá todos son exitosos, de aquí para acá todos son fracaso. No es así. Cada cosa va teniendo sus tiempos. Entonces, bueno, normalmente si tú estás desarrollando un producto más caro, vas a gastar mucho más. Si tú estás desarrollando un producto mucho más barato, bueno, pues pasa, tu pérdida va a ser menor, ¿no? Pero también es riesgo-beneficio, vuelve a entrar ahí el riesgo-beneficio. Aquí. Hola. Bueno, nada más de rápido. Entonces, lo que te entiendo es que si tenemos un producto, incluso antes de llegar a solicitar una inversión, es mejor ya llegar con nuestro modelo validado ya y entonces para poder obtener el dinero para hacer esa validación, entonces el crowdfunding es nuestra herramienta como más importante en ese caso. Perfecto, 10 te sacaste. Muy bien. No, exactamente, es exactamente lo que dijiste. También un inversionista quiere, cuando te va a dar dinero, quiere ver evidencias, quiere tener evidencias de que lo que tú le estás diciendo que vas a hacer es real. ¿Cómo va a estar más tranquilo él que te acaba de conocer que no sabe quién eres? ¿Cómo va a estar más tranquilo él de que tú vas a lograr hacer lo que le estás diciendo? Pues en la medida en la que le enseñes pequeñas evidencias y que le digas, esto sí es algo que quiere muchísima gente. Mira, tan lo quiere que tuve no sé cuántas, no sé cuánta lana en una campaña que hice de crowdfunding, ¿no? Por ejemplo, les cuento rapidísimo que respondería a tu pregunta y también un poco la tuya. Tuve yo unos emprendedores que estaban haciendo unos cubiertos para niños que tenían algún tipo de afectación motriz, ¿sí? Entonces, estos chavos hicieron un prototipo en una impresora 3D, no sé qué, y dijeron así van a quedar, ¿sí? Estos son, pero yo no puedo hacer cada cubierto que me compren en una impresora 3D porque se me va toda la lana. O sea, mi margen cae por completo, entonces no hay manera. Ok, pero ellos tenían ya algo que enseñar, impreso en 3D. Con eso que tenían que enseñar, hicieron una campaña de crowdfunding en Fondeadora. Hicieron la campaña de crowdfunding y a Tidi, como patrocinador de la campaña, te decían, estos cubiertos tienen un costo, costo, de 180 pesos o algo así. Tú paga 200 pesos y 180 se van a ir a que yo le dé unos cubiertos gratis a un niño que tenga algún tipo de afectación con tu nombre diciendo, Laura te los regaló, ¿sí? Y te voy a tomar una foto y te voy a mandar la foto diciendo que los entregué y los otros 20 pesos me van a servir para que yo compre la máquina que necesito para poder hacer o que compre la materia prima, ya no me acuerdo, algo así. Les compraron todos los cubiertos que pusieron a la venta, todos, o sea, todo, arrasaron. ¿Es negocio o no es negocio? ¿Les invertimos o no les invertimos? Pues obvio, o sea, hay un mercado que lo quiere, hay gente interesada, movieron, sensibilizaron, lo hicieron perfecto. ¿Hay alguna duda de que ese producto va a ser valioso? No, está validadísimo, ¿sí? Así fue. Ok. ¿Alguien más? Ah, aquí. Última, porque si no me van a correr, ¿o ya? Ya, desafortunadamente no termino el tiempo. Podemos pasar aquí a un ladito del escenario, si alguien tiene alguna duda o algo que platicar con Laura, los podemos atender de este lado. Gracias. 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 Gracias.